A las dos de la tarde de este martes, el distrito, en cabeza de la Secretaría de Salud, asumió la prestación del servicio de ambulancias, luego del vencimiento del polémico contrato suscrito con la Unión Temporal Transporte Ambulatorio. Esperamos que esta transición se dé sin ningún traumatismo en el momento. Hasta ahora no tengo ningún reporte de que haya habido fallas al respecto. Esta Unión Temporal se vio salpicada por el carrusel de la contratación. Según lo revelado a la Fiscalía por el contratista Emilio Tapia, en este contrato se habría pagado una comisión del 9%, comisión que habría quedado en manos del concejal Hipólito Moreno y del exsecretario de Salud Héctor Zambrano. Estas medidas que se están tomando llevan consigo de luego quitar cierta presión, cierta irresponsabilidad y ciertos contratos leoninos que se van presentando directamente con ciertos operadores. Así entonces dejaron de circular 70 ambulancias de la empresa Transporte Ambulatorio, pero el distrito ya contrató 60 con la red pública, 53 que ya disponen los hospitales y 60 más. de la Cruz Roja, bomberos y empresas privadas para garantizar la prestación del servicio. Totalmente listos y preparados para trabajar con la Secretaría de Salud. Está todo bien coordinado y eso. La apuesta de la Administración Distrital es contar con una flota de 160 ambulancias para prestar la atención en toda la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!